Música Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A descansar. Mamá. Sí. Papá. Tengo algo importante que decirles. Ay, no me diga que ya tiene novia. No, mamá. Usted sabe que yo no soy así. No me angustie. Hasta en el colegio piensan que soy que... Deja hablar tantas pendejadas. Son palabras necias. Dios todo lo sabe. Mejor siéntense. Siéntense y les cuento. Es una buena noticia. Yo creo que les va a gustar. A ver. Quiero ser franciscano. Definitivamente ese es mi llamado por parte de Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Dios mío, gracias. Yo sabía que ibas a escuchar mis oraciones. Hijo, ¡qué alegría! Cuente con nosotros, ¿cierto, mijo? Ay, Dios. Nuestros ellos siempre van a tener un hijo sacerdote. Y mire si está cumpliendo. Bendito y alabado sea Dios. Bendito y alabado. Bendito y alabado sea Dios. Bendito y alabado sea Dios. Bienvenido, Joel. Nos han hablado muy bien de usted. El cura de su pueblo dice que podría meter las manos a la candela. No lo decepcione. No es nada fácil. Buenos días, hermano Rodrigo. Le tengo una buena noticia. Hoy es su primera visita evangelística. No le creo. Yo no miento. Y tampoco me gusta charlar así con los aprendices. Esto es algo muy serio. Es una familia muy necesitada que tiene problemas con uno de sus hijos en la drogadicción. Tiene un hijo drogadicto y necesita de nuestra ayuda espiritual. Sí, señor. Perdón. Vaya a rezar diez padres nuestros y tres avemarías. Y póngase en ayuno que a las dos dos vamos de visita. Sí, señor. Ay, hermano Rodrigo, qué vergüenza con ustedes. Ay, yo en estas fachas en las que ando. Y con la casa toda revolcada. Esto está manga por hombro. Esta mañana Luisita salió muy temprano con mi esposo a trabajar para allá, para la plaza. Ah, pero no están. Bueno, pero está usted. Y David. David sí está. Pero síganse. No se queden ahí parados. Bien, pues, siéntense. Pónganse comoditos que ya vengo. Voy a llamar a David. Hermano Rodrigo, ¿cómo está? David, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Sí, señor. Mucho gusto. Mucho gusto. Uy, usted está un joven y ya franciscano. Bacano, bacano, pero yo la verdad no sería capaz. De buena que no. Ay, está tocando. Ve, como llegó de temprano mi viejo y Luisita. Ya vengo, voy a abrir. Mucho gusto, Joel. Hola, hermano, hemos venido, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Qué bueno. Gracias. Menos mal llegaron. Ve a él, es Joel. Él va a seguir viniendo a visitarnos cada vez que sea necesario. Cuando yo no pueda venir, él va a venir solo. Pero esa no es la idea. Siempre vendré cada que pueda. Recemos mientras tanto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificada sea tu nombre. Venga a solos, tu rey. Haga, señor, tu voluntad. Si no pierdas ni siquiera. Y líbrame del mal. No, 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 no. Resistible. Vamos a ver. Hermano Arbaligo, buenos días, ¿cómo amanece? ¿A usted qué es lo que le está pasando? ¡Respete! Ya se le olvidó a qué fue que vino aquí y a todo lo que se comprometió. Pero, hermano, ¿yo qué hice? ¿Por qué está tan enojado? Hoy, hace ocho días, estuvimos donde los castaños. Y por cada día que pase, debemos ayunar. ¡Eso está dentro del cronograma! Hermano, perdóneme, se me olvidó. Si quiere, yo no voy hoy. ¡Qué tristeza! Todos son como usted. ¡Respete! Primero vienen muy juiciosos y luego, luego se aburren. Pero no, usted no va a dejar de ir hoy. Usted va a ir hoy y conmigo. Sí, señor. ¡Vaya y rece diez yo, pecador! ¡Y diez Ave Marías! Sí, señor. Doña Marilena, ¿cómo me le va? Hermano Rodrigo. ¿Qué pasa, hija? Es que David hace tres noches que no viene a dormir. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Yo no sé. Ay, Dios mío. ¿Y usted cómo está? Le noto como raro. No. Tuve un problemita con el hermano Rodrigo, pero ¿y qué pasó con su hermano? Eso es pan de cada día. Él siempre hace lo mismo. Pero usted, tranquilo. Lo del hermano Rodrigo, pues, se va a pasar. ¿Quiere algo de tomar? ¿Hay agua panelita o juguito de maracuyá? Lo que sea. Muchas gracias. 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 Cuando yo no pueda venir, él va a venir solo. Pero esa no es la idea. Gracias. Hola, Joel. Buenas noches, Risa. ¿Está doña Marina? No, mira, aquí mi mamá se fue para misa. Pero si quiere, siga ahí, pues, se toma algo. No se demorará mucho. No, yo no creo que se demore. Siga ahí, se toma algo. Tierra, yo mando a Joel. Perdón, no le entendí. Que si quiere, siga ahí, pues, se toma algo. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Chau. 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 ¡Joel! ¡Qué susto! ¡Perdóname, Luisa! Tranquilo, quédese ahí en la sala. Yo voy a traerle el quinto. ¡Perdóname, Luisa! 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 ¡Perdóname, Luisa!